Amantes Amantes Para la gente somos solo amantes Por vivir juntos sin estar casados Sin condiciones pero enamorados Amantes Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contacto Y estar unidos sin estar atados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferentes de la multitud Como piratas en su mar azul Amantes Amantes Con el corazón de ir siempre adelante Vivir la vida entera en cada instante Sin podernos que murmuren la vez Amantes Amantes Con la conciencia de no ser culpables Y el sentimiento de un amor tan grande Amantes Saber que nadie puede separarte Amantes 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 Como piratas en su barra azul Amantes 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 Amantes